El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Buenas tardes a las monjas y a nuestro querido sacerdote, Father Mark. Y también a todos vosotros, a los de Tabernes, y los de Calle Alboraya, y de Valencia, y de Calle Noguera, los filipinos. En el Evangelio de hoy, un escriba pregunta a Jesús, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Él les responde con el mandamiento del amor. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, en esta misa, hablaremos y demostraremos ese amor. Recordemos que Dios es el primero que nos ama, a cada uno en particular. Nuestra existencia, la vida, la providencia, son manifestaciones de su amor inmenso hacia nosotros. Este gran amor de Dios nos impulsa a amarle recíprocamente. Un profesor de la facultad nos dice que el amor más puro es el amor de reciprocidad. Es decir, donde hay un amor mutuo. Pero ese amor a Dios hay que expresarlo. Debemos manifestarlo y concretarlo con el amor al prójimo. Eso es lo que el apóstol San Jaume dijo en su carta. El amor de Dios siempre debe ir unido con el amor al prójimo. Nos dice Benedicto XVI en su encíclica Deius Caritas Est. El amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios. Y cerrar los ojos ante el prójimo es como cerrar los ojos a Dios. Pero hay otra cosa con la que debemos tener cuidado. El amor a los demás sin el amor de Dios. A esto se le llama simplemente benevolencia. Pero en cambio, la caridad ha de ser aquello por lo que actuamos con el amor de Dios. Y es lo que nos distingue a los cristianos. Por otra parte, me gustaría recordarles algo más sobre el amor. Y es lo que dijo San Agustín. El amor a Dios ordena todos los amores. He aprendido y experimentado también que el amor nos exige elegir y seleccionar lo que sea el mayor bien. Si amamos, es decir, si abarcamos todas las cosas, es como si no hubiésemos amado nada o nadie. El amor prefiere que seamos fieles a lo que amamos. Nuestra vida gira en torno a lo que amamos y hacemos lo que es mejor para aquellos, nuestros hermanos. El Papa Francisco dijo en cierta ocasión, El amor da impulso y fecundidad a la vida y al camino de fe. Sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles. Pongamos como prioridad nuestro amor a Dios y todo lo demás será ordenado según su voluntad y en nuestra vida. De verdad es que si priorizamos el amor a nuestra familia, entonces hagámoslo con ese amor a Dios que nos invita a trabajar bien, a preocuparnos por los hijos, a respetar a cada persona de la familia, a nuestros padres, nuestros hermanos, los abuelos y a amar como Jesús amó a sus padres y a sus discípulos. Para finalizar, les comento algo del Papa Francisco que nos dice, Hemos sido criados para amar y ser amados. Dios, que es amor, nos ha criado para hacernos partícipes de su vida, para ser amados por él, y para amarlo y para amar con él a todas las demás personas. Este amor que Dios nos ha regalado es nuestra alegría y también nuestra salvación. El amor a Dios y al prójimo genera la alegría de la comunidad y la salvación de todos. Jesús, con su vida entera y con su muerte en la cruz, representa el amor de Dios hacia todos nosotros. Aprendamos, pues, hermanos, a amar como Jesús nos ha amado para que seamos felices y salvados por el amor de Dios. que amemos a los demás por nuestro amor a Dios, porque Él nos ha amado primero. que así sea.